Bueno en el final de Walter Amada tras toda la batalla contra Zod y hacer que su madre muera, veríamos que Barry logra deshacer el universo que creo y llega de vuelta al universo principal en el cual hay algo extraño, y es que al llegar ve a Supergirl de Sasha Calle y no al Superman de Henry Cavill, por lo que Barry está confundido y va a buscar a Batman para que lo ayude a encontrarle una explicación a lo sucedido, pero todo se vuelve aún más confuso, porque el Batman principal es Michael Keaton y no Ben Affleck, mientras que los demás miembros de la Liga de la Justicia, como Martian Man Uter quedaría eliminado, Keyboard quedaría eliminado, Superman quedaría eliminado y también la trama del Altside con Apokolips quedarían eliminado. ¡Desgraciado!